El arte es inspirada por la imaginación y por la vida. Específicamente en las artes narrativas el género de la ciencia ficción es usualmente el género donde el escritor o cineasta imagina el mundo en el futuro y cómo es ese futuro, sus tecnologías o faltas de cómo pueden afectar la psique humana y en especial a la sociedad. Es por esa razón que muchas veces parece que la ciencia ficción a veces puede hacerse realidad, porque los visionarios creativos observan sus alrededores y tratan de escribir sobre los futuros caminos de la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, parece bastante ad hoc todo lo que pasa en B for Vendetta y la máscara de Guy Fawkes por sí sola se ha vuelto un símbolo, para bien o para mal. B for Vendetta o B de Venganza es un video que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero vaya que los tiempos en los que vivimos ahora me obligó casi a hacerlo. Sin embargo no hablaré solo de la película sino también de la novela gráfica la cual tiene un mérito muy propio y creo que habla de un mensaje más amplio en lo que a nuestra situación se refiere. Cabe mencionar que no soy el primero en hacer un video de B for Vendetta ni seré el último, es una de esas cosas que han sido muy analizadas y bastante video ensayadas por así decirlo, así que es probable que los puntos que aquí vean ya los hayan visto antes. De igual manera este es un análisis que no representa mis opiniones sociopolíticas personales, sino solo un análisis de la obra en sí. Antes de empezar les recuerdo que este video es gracias a mis mecenas de Patreon, sin los cuales la verdad es que esto sería imposible, si les gusta lo que ven en el canal por favor consideren volverse mecenas y de no serles posible un generosísimo like y compartir el video. La película escrita por los entonces hermanos ahora hermanas Wachowski, mismos escritores de películas como The Matrix y Cloud Atlas, este filme fue mi primer contacto con B y simplemente me encantó, es de esas cosas que ves cuando eres muy joven y no entiendes del todo pero te entretiene y vuelves a ver después y otra vez y cada vez entiendes más de lo que quiere decir. Es un filme político en su naturaleza que sin duda tiene mucho que enseñarnos sobre revoluciones y humanidad. En la película lo que detona la dictadura de Northfire es una pandemia de más guerra y demás desastres en el año 2020. Irónico ¿no? Estas tragedias son usadas por Northfire para ser elegidos a posiciones de poder parlamentarias en Reino Unido y posteriormente instaurar una dictadura autoritaria. No es coincidencia que hay fuerte simbología del Tercer Reich pero también simbología cristiana hasta el punto en que las banderas del Northfire son cruces. Muchos creo que representan muy mal la novela gráfica si creen que solo se trata de un fascismo conservador. En realidad Northfire representa al autoritarismo, mientras B representa la anarquía, mientras las novelas y filmes describen ideologías de izquierda o derecha eso es, por decirlo de alguna manera, un sazón debido a que la política lleva etiquetas y como tal Alan Moore puso etiquetas. Sin embargo, más allá de un análisis superfluo sobre el fascismo de derecha en el que se basó en Northfire, esta obra nos habla de la tiranía a la que puede llegar la humanidad en general, independiente del tipo de ideologías. En palabras del mismísimo Alan Moore, el creador de B for Vendetta, su obra fue primero una respuesta al ascenso al poder de Margaret Thatcher, conservadora y tenía bastante miedo de lo que podía significar en sus extremos, y posteriormente se hizo una crítica al poder de los gobiernos, no importa la ideología que representen y el peligro de una población que duerme en sus laureles. La película logra una revolución que para la gente es pacífica en su mayoría durante un 5 de noviembre cuando todos adoptan el símbolo de Guy Fawkes y a su vez el de V para marchar al Capitolio y derrocar a Northfire y el gobierno corrupto y tiránico. V nos habla de los ideales de libertad y el poder de la gente, nos educa sobre las terribles coacciones de la libertad durante un régimen que ha tratado de perpetuarse mediante el miedo e incluso la prohibición de arte y demás, cosas que hemos visto en más de una dictadura en la historia. Sin embargo, la manera de Northfire de llegar al poder fue algo muy particular en el filme, la creación de un virus que fue liberado por ellos mismos y el desarrollo previo de una vacuna, una conspiración de pies a cabeza para tomar el poder de manera hostil. Las hermanas Wachowski tomaron la obra de Alan Moore y la simplificaron, haciéndola una crítica al entonces gobierno de George W. Bush y una crítica también al Patriot Act, aquella ley que permitía a las agencias de seguridad espiar en sus propios ciudadanos y la cual fue perpetuada por subsecuentes administraciones, lo cual lo hace una historia más localizada y da una simplificación un poco burda dando a entender que V representa el liberalismo y Northfire representa el conservadurismo sin más que eso. Sin embargo, he de decir que, por más que ame la película, la limitación de su medio hace que sea un excelente filme, pero en cuanto a la historia se pierden muchísimos matices que hacen una narrativa sumamente rica y más compleja. Y creo que es por ese motivo que la novela gráfica original de Alan Moore nos da una perspectiva más amplia y más realista y tal vez dura para muchos de aceptar y es por eso que creo que es la que más nos puede enseñar sobre la revolución en estas épocas. La novela gráfica nos permite ver más a fondo los múltiples personajes, en especial los que tienen poder alrededor de Northfire. Primeramente, una de las diferencias más cruciales de la novela gráfica, al contrario de la película, es que lo que causó la catástrofe en casi toda la tierra no fue un virus genéticamente modificado y hecho por Northfire, el mundo se fue a la decadencia gracias a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia que dejó la mayor parte de la tierra inhabitable y cuyo posterior invierno nuclear afectó al Reino Unido de tal manera que creó una crisis principalmente de hambruna. Northfire llegó al poder no de una manera completamente maquiavélica e inventada sino por las decisiones de la gente, misma gente que estaba asustada y que se dio ante las promesas de Northfire para salvarlos, misma gente que incurrió a los gobiernos que al final de cuentas acabaron con el mundo. Esto es un detalle muy importante porque mientras el filme nos da una versión donde los villanos llegaron al poder con trampas quitando la responsabilidad real de la gente que llevó a la tiranía al poder, en realidad ahora nos están dando o en cierta manera Alan Moore nos está echando la culpa. Y es que en el mundo real las cosas son más complejas que simplemente crear un virus, en el mundo real los dictadores y tiranos usualmente llegan con una revolución violenta o ideológica, aprovechan el resentimiento de la gente y se hacen del poder con promesas falsas, no con una conspiración de cómics de los 60's. Esto claro que da una carga de responsabilidad a la misma gente que eligió a Northfire y esto puede ser incómodo para muchos. Igualmente uno de los matices perdidos en la adaptación por la naturaleza del tiempo es la humanización del villano o los villanos. Claro que es muy importante hacer una diferenciación entre humanizar y darles la razón. Northfire es un gobierno fascista, autoritario, fanático, religioso, genocida, intolerante y tirano, de eso no queda duda y es indefendible, inexcusable, pero cualquier organización está hecha de humanos y muy rara vez estos humanos son psicópatas que solo quieren el poder por tener el poder. Los miembros de Northfire son gente que cree en el mensaje de su doctrina política y religiosa o gente que solo está tratando de trabajar ahí para proveer a su familia, o gente que está ahí bajo amenaza de muerte porque ya no se pueden retirar de algo tan fanático como es esa secta. Incluidos Adam Susan, el alto canciller de Reino Unido al cual es nombrado Suttler en la película. Adam Susan es una persona dañada, homofóbica, racista y demás. Es en todo el sentido de la palabra una persona nefasta, pero sus métodos funcionaron para entregar su seguridad al Reino Unido a cambio de cualquier libertad y tolerancia existente. Es por eso que fue exitoso, porque entregó resultados y es por eso que es peligroso, porque a pesar de haber resultados esto no significa una mejora a la sociedad. A pesar de esto es alguien con una personalidad, en lugar de un villano en un cuarto oscuro lleno de otros rostros sentados en la sombra. Es una persona que detesta el sexo por la carnalidad bruta del mismo, que cree que la libertad es el enemigo del orden, en especial en un mundo que él mismo salvó, que creó una supercomputadora que vigila a sus ciudadanos de la cual está literalmente enamorado y que en su conjunto cree que son un dios, un hombre que haría cualquier cosa por sus ideales. Esto no suena a un personaje muy humano, es decir, no a un personaje que tenga una tragedia que nos hace entenderlo o que nos haga sentir lástima o empatía o nos haga justificarlo. Eso es cierto, como dije antes, esto no justifica sino que lo hace un personaje complejo, pero lo más importante es que lo hace un personaje con similitudes significativas al protagonista de esta saga. V En la novela gráfica, V es muy diferente al filme en muchos aspectos importantes. En la película, V por su lado es un romántico enamorado de películas de antaño de Shakespeare y que a pesar de usar la violencia como arma, es dentro de todo un personaje benigno, representa a la gente como un símbolo. Se ensucia las manos, pero a pesar de eso es representado como algo necesario, violencia innecesaria y bastante canalizada a aquellos que necesitan ser eliminados para traer paz y demás. Es violencia en cierta manera y al más puro estilo de Hollywood, glorificada. En la novela V es un terrorista que, gracias a los experimentos que hicieron en él, ha perdido la cabeza y exhibe serios síntomas de esquizofrenia. Alguien que cree fervientemente en sus ideales y no le importa ser deliberadamente cruel e incluso malévolo con tal de alcanzarlos. No es un liberal, sino un anarquista que cree que absolutamente todos y cada uno de los gobiernos están condenados a eventualmente volverse tiranías fascistas. Este personaje incurre a una violencia que no es glorificada, sino que a veces es dura de ver y cuyos matices morales son extremadamente ambiguos, ya que como un terrorista usualmente no le importa a él las escalas de grises de sus enemigos, sino que mata a quien sea con tal de derribar un sistema, irremediablemente de las personas que pueda llegar a afectar. Su ideal es la anarquía, un mundo sin gobierno. Sin embargo, esta es una de las partes importantes pérdidas en el filme y es que Alan Moore, a pesar de ser él mismo un profeso anarquista, nos advierte también sobre esa misma ideología. Sabe que el anarquismo sin un pueblo sabio puede descender al poder de la persona con la mejor capacidad para ejercer la violencia, un mundo donde el más fuerte es el líder, no muy diferente al del reino animal. Es por estas mismas advertencias que se hace obvio que las temáticas de esta obra no son la anarquía, es lo mejor, sígueme, soy un proselitista que quiere que hagas esto, sino una pieza de arte que pone la responsabilidad del mundo en el que vivimos en todos nosotros, en la gente que no vigila a sus gobiernos y que no tiene la sabiduría para no tener un gobierno. Durante la escena de la novela gráfica en que V destruye la casa del parlamento, él da un monólogo como el de un enamorado con la doncella justicia, un ser genuinamente perturbado hablando con un símbolo como si de una amante que lo traicionó se tratara, casi como Adam Susan enamorado de su supercomputadora. Son estos paralelismos los que nos representan los dos extremos de la moneda y es por eso que al final es tan similar y aún tan diferente. Mientras en el filme tenemos un final esperanzador con Finch como aliado que ve todos los defectos de su gobierno y el pueblo de Reino Unido marchando juntos con la esperanza de un nuevo amanecer, en la novela Finch mata a V y renuncia a su cargo. Evie toma el manto de V y aparece frente a la gente para decirles que ahora es decisión de ellos qué es lo que pasa después, si quieren vidas para ellos mismos o un regreso a las cadenas, empujando así la agenda de la anarquía. Lo más importante en esta diferencia es que en este caso Evie se vuelve la representante de V, en el caso del filme somos todos nosotros los que representan este símbolo de V, las personas. ¿Por qué? Como dije el filme representa a V como un liberal en su mayoría y como tal nos quieren decir que todos nos beneficiamos más de ese liberalismo. En la novela el final es un tanto más agridulce. Las advertencias sobre una anarquía distópica aún siguen presentes, la gente no es sucesora de V, sino que se vuelve una posible herramienta para esa ideología. El final es el inicio de una revolución, pero el adónde va a llegar esa revolución depende enteramente de la gente y no de un solo personaje, que mientras sí se vuelve un símbolo para esa revolución. También nos dicen que ese símbolo puede caer en la adoración y cuyas creencias pueden ser pervertidas o llevadas al extremo como el resto. Es por eso que V for Vendetta, en especial la novela gráfica, nos da un consejo sobre las revoluciones. No podemos esperar a ser salvados por una persona, por un gobierno, no importa cuánto simpaticemos con ese gobierno o esa persona. No podemos esperar a ser salvados por un héroe o un símbolo, o incluso una idea o un movimiento. Esto depende de nosotros, de la eterna vigilancia de la gente hacia sus gobiernos, hacia sus ideologías, de no caer en fanatismos, de no aplaudirle a tus ídolos y a tus ideologías sin vetarlas apropiadamente, de no dormir en tus laureles solo porque tal movimiento o persona llegó al poder y tú creías o crees en lo que dicen superficialmente, de no confiar no solo en gobiernos sino en los medios, que son tan fáciles de manipular, de no irte solo por los supuestos resultados sino por los métodos, de apreciar la libertad. Es un mensaje que va más allá de la izquierda o derecha, comunismo, liberalismo, democracia o el sistema que sea. V for Vendetta nos enseña que nuestra salvación solo puede venir de nosotros mismos y de no ser complacientes con lo que creemos. Espero les haya gustado este video, disfruté mucho haciéndolo, releyendo la novela gráfica y viendo la película otra vez, definitivamente no es una crítica cinematográfica sino algo más filosófico y creo que en el estado de tumulto en el que se encuentra el mundo hoy era apropiado hacerlo ya que creo que genuinamente esta obra nos da una enseñanza muy valiosa. Ya saben que si les gusta el contenido del canal pueden volverse mecenas en Patreon lo cual ayuda mucho a que el contenido sea más frecuente y todo, así que si es posible lo agradecería, de no ser así compartir, dar un generoso like y comentar ayuda muchísimo contra el algoritmo. Sin más ni más me despido, hasta la próxima, Falardo Jairz.